Hola a todos esto es Cocina con Cajú y hoy vamos a hacer unos riquísimos plátanos maduros con queso y bocadillo les enseñaré dos formas de hacerlo en microondas y en estufa empezaremos con el microondas a mí me encanta esta receta con los plátanos extra maduros que estén así negritos y bien blanditos ya que así son más dulces lo primero será retirarle la cáscara con cuidado ya que están bien blandos y lo pondremos sobre un plato que sea resistente al microondas luego lo cortamos sin llegar al fondo y le pondremos un poco de aceite que se lo vamos a exparcir por todos los lados de esta manera lo vamos a llevar al microondas a cocinar por 4 minutos a máxima potencia luego de este tiempo vamos a darle la vuelta con mucho cuidado y lo llevamos al microondas por otros 3 minutos y así nos quedó ya completamente cocido ahora lo que haremos es tomar nuestro bocadillo y vamos a hacer tiritas luego tomamos nuestras lonjas de queso y las doblamos y las ponemos dentro del plátano junto con el bocadillo llevamos nuevamente el plátano al microondas por 2 minutos más o hasta que se funda el queso y miren como nos quedó delicioso no? ahora como lo podemos hacer en la estufa pues vamos a usar igual un plátano bien maduro pero esta vez lo vamos a cortar sin llegar al fondo pero sin necesidad de quitarle la cáscara y lo vamos a poner en un sartén le untamos un poco de aceite y lo tapamos y dejamos que se cocine por 10 minutos a fuego muy bajo dándole la vuelta para que no se vaya a quemar la cáscara o si no le va a quedar un sabor amargo al plátano luego de este tiempo lo sacamos le retiramos la cáscara y nuevamente lo llevamos al sartén por unos 4 minutos para que se termine de cocinar muy bien cuando ya esté así le ponemos el queso con el bocadillo y tapamos lo dejamos ahí hasta que se funda el queso y listo miren como nos quedó el plátano pequeño fue hecho en la estufa y el grande en el microondas como pueden ver ambos quedaron súper bien espero que les haya gustado muchísimo este vídeo lo preparen me cuenten cómo les quedó y si te gustó regálame un like y suscríbete a este canal para ver más recetas un abrazo y nos vemos la próxima semana bye bye